Hola, bienvenidos a Historias Genuina Suzuki. Yo soy Camilo y hoy vamos a conocer una parte muy importante de nuestra motocicleta. ¿No les ha pasado que van por ahí todo súper tranquilo y de repente tienen que detenerse a ver esta belleza? Hablemos por ejemplo de las bandas y las pastillas de nuestra moto, porque de su buen funcionamiento depende que frenemos de la manera adecuada. Es decir, que la fricción que generamos con la mano sobre la manigueta siempre esté en su punto. Las pastillas siempre se desgastan cuando hacen contacto con el disco de la moto. Por esta razón tienen unas líneas de guía para identificar su nivel de desgaste. Pero si estas líneas no se ven a simple vista, ¿cómo las podemos identificar? Es muy sencillo. Si escuchamos chirridos al frenar o si debemos hacer más fuerza de la normal a la manigueta y sentimos que rayamos o raspamos el disco, allí hay que tener cuidado. Por eso debes aprender a escuchar la moto, pero sobre todo llevarla normalmente a mantenimiento. Obviamente en nuestros talleres autorizados, porque ahí te informarán del estado de tus bandas y tus pastillas, sin ponerle en riesgo tu moto y mucho menos tu vida. Porque si tu moto está bien, pues nosotros también. Al momento de realizar el cambio de alguno de tus repuestos, es importante que sepas que usar repuestos genéricos es muy mala idea. Así salga barato al principio, saldrá caro al final. Mejor dicho, lo barato sale caro. Porque no tiene ningún tipo de respaldo y además es más fácil que se dañe tu moto por el desgaste del disco, ya que el material de las pastillas genéricas no es el indicado. Usar bandas que no sean genuinas nunca será una solución, porque el frenar se siente raro y su mala forma de fábrica tiende a dañar tanto la campana como el ring de la mano. Entonces, ¿cuándo debemos hacer el cambio de las bandas? Cuando sientas que debes hacer mucha presión al frenar y cuando el indicador de desgaste no esté en la misma línea con la marca del portabandas. Ahí hay que estar muy alertas y hacer el cambio. La mejor recomendación es que compres repuestos genuinos, esos que venden nuestros distribuidores autorizados. Están hechos a la medida de tu motocicleta y tienen un sello que lo comprueba. Pero no es lo único. Debes saber que si compras e instalas los repuestos en nuestros talleres autorizados, contarás con garantía de 6 meses. Si los compras y los instalas en talleres no autorizados, contarás con garantía de 2 meses. Comprometete con tu moto y cómprale los repuestos en los distribuidores autorizados Suzuki. Ahí encontrarás la seguridad y los repuestos bien puestos, como tu moto lo necesita. Visita todas nuestras tiendas autorizadas Suzuki y nuestra página web para conocer todos nuestros servicios. Nos vemos pronto con más historias Heroina Suzuki.